Si oyen sonar los relojes, las puertas ya están abiertas Si oyen murmullos de gente, al empezar la contienda La suerte ya estaba echada, en aquella gran carrera Una mirada muy noble, y la elegancia en sus patas En su registro un demonio, el diablo lo desataba El satanás presentaba, en el tastre de Chihuahua Un ejemplar muy ligero, pronósticos derrotaba Enfrentándose al payaso, su corona le aboneaba En el carril del sacrebo, el seco lo comandaba La victoria fue inminente, el super mal lo pasaba Con un cuerpo por delante, bocas abiertas dejaba Se reventaron los hinchos, en la red él lo anunciaba Y un saludo para la cuadra estrella, y puro gradón Y sea que sea, que recorre Fueron pacas de billetes, lo que la gente apostaba Tierra es ganado muy fino, pa' duplicar en su lugar Hija, señora, sálgase por favor del hilo Hija, señora, sálgase por favor delante, bocas abiertas Hija, 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 sálgase por favor delante, bocas abiertas Chuyillo Chuyillo En las patas del caballo Toda su cuenta dejaba Quiso brillar a la estrella Nombre que lleva a su cuadra Y por segunda ocasión El caballo se anotaba Maturiti millonario A la final ya pasaba Para los que no creían Que a la final llegarían Recuerden muy bien su nombre Ya trae varios en la mira Ya cayó uno de los grandes Que la gente más quería No quiero ruido, señores, por favor ¿Cuándo? Más atrás ¡Suscríbete! 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 La viuda los enfrentaba Fueron palma y caprichosa En la raya los tableaba Hay un bicho conocido Nadie es profeta en su tierra En fallo muy dedicado Carreras de caballos, videos durante Síguenos en Facebook, Youtube e Instagram